Hola que tal a todos amigos, aquí es Balthazar en un nuevo video de Crisis en Minecraft Bueno, la verdad, les tengo que contar algo amigos, el capítulo que se me lengua la traba El capítulo pasado, les dije que iba a irme a minar Y bueno, los uso dicho, lo dicho, me fui a minar y conseguí algo de materiales que me van a servir Ahora mismo para... Para, 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 para... Para, para, para construir, ¿verdad? Ya están, este, pasados por el chisel De hecho ya me acabé uno De hecho, miren, cambié este martillo, no me gustó mucho, así que me hice este de piedra Me gusta, siento que está mejor este, me gustó más y este mod lo voy a desinstalar Ya que este mismo martillo tiene este otro mod, el de las palas Bueno, esta otra opción Entonces voy a empezar a colocar piedra Este... Ya me había acabado un chisel Porque estoy haciendo pruebas y ahorita vamos a meter todos aquí Vamos a ver Yo meto esto aquí Y voy a obtener... ¿Qué quiero? A ver, dejen tiro esta Y quiero para el piso que damos que era esta, ¿no? Entonces, a ver Vamos poco a poco Ah, de hecho antes, 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 antes Porque creo que no me estoy organizando bien Voy a meter aquí esto Aquí esto y creo que por aquí tengo más Tengo este otro material Tengo este otro material, lo voy a meter aquí Y guardo esto, esto no lo quiero Guardo esto Guardo esto Esto Tengo un arco aquí que conseguí Matando un esqueleto Y bueno, a ver Voy a guardar esto que no lo ocupo Me voy a quedar con... Con piedra únicamente Únicamente me quedo con piedra Este de hecho lo voy a guardar con las moscas Y creo que ya Voy a poner todo esto de este lado Vamos a organizarnos Vamos a organizarnos Porque es fácil confundirse Entonces yo creo que así Vamos a ir poco a poco A ver, por aquí afuera se me cayó este... Un poco de piedra Bueno, la tiré Y yo creo que con lo que tengo ya de tierra Me va a ser más que suficiente Este es cobblestone Piedra labrada Es este Es este Wow, se rompió otro chisel Pero el chisel, les digo, es fácil de hacer Entonces no tengo tanto problema Voy a hacer otros dos De una... De una vena, de una vena Lo pongo aquí así Listo, tengo dos más Y lo voy a colocar así Perfecto Y ahora sí vamos a terminar de poner Aunque sea el piso Y nos vamos a ir a una dungeon O a ver qué hago ahorita A ver qué se me ocurre Coloco aquí Cobblestone piedra labrada Cobblestone Era así Ya ni sé cuál está este... Labrada y cuál no Ya ni sé Ya ni sé Es que se parecen mucho Entonces a ver Voy a empezar con esta Creo que esta ya está Esta ya está así Vamos a empezar a colocarla Y bueno amigos La casa va a ser algo pequeña No va a haber este... Algo tan exorbitante Pueden ser... Pueden ver aquí Esto es todo lo que mide Es 30 por 50 La verdad es que va a ser Algo, algo pequeño Esto solo es para la casa ¿Qué va a abarcar la casa? Bueno lo que tengo en mente Es que abarque Una sala de encantamientos Una recámara Una sala Una cocina Pero eso es En lo estético Porque en realidad En lo práctico Es lo que les mencionaba Todo Estando en una sola sala La sala de baúles Y la... Todo, todo, todo En una sola sala Es como queda mejor aprovechado Porque así no pierdes tiempo Este... Yendo a buscar materiales Ni metiendo que al horno Entonces yo creo que todo Lo voy a meter en una sala Porque sinceramente Es lo más... Práctico Digamos Es lo más, lo más práctico Aún así voy a tratar De que quede bonito Voy a tratar De que quede bonito Voy a hacer una casa Interesante Una casita Interesante Vamos a colocar Toda la piedrita esta Estoy viendo Que una es cobblestone Y otra es este... Piedra elaborada Pero como se ven Muy parecidas No identifico Bien les digo Ya había usado este... Un chisel Anteriormente ya me había acabado uno Pueden ver que ahorita Ya se acaba el otro Porque estuve Haciendo pruebas Y este... Aprovechando Para convertir El material De estos martillos De piedra De este nuevo Se gasta bastante rápido Así que también Ya me había hecho dos Con este sería el tercero Vamos a terminar De colocar aquí Vamos a terminar No, no hagan mucho caso A eso Me están llamando Pero no voy a prestar Atención Este... Tenemos por aquí ya Listo Esta sección Vámonos Dejen bajo el volumen Esto porque Porque no me No me permite A ver Lo han puesto Quisiera empezar A domesticar algo Un gato Un perro A ver A ver que se permite Que se puede dar Primero Un gato Un perro Aquí con el mod Creatures Podemos domesticar Prácticamente Todas las Criaturas Que se nos vengan Gana Y nos vamos a volver El señor de las bestias Después de volvernos El señor de las bestias Creo que me deberé Volver el señor De los demonios Porque iré al inframundo A matar a todo Lo que pueda Bueno, no No va a ser Después de domesticar A todos Porque eso va a llevar Mucho tiempo Entonces A ver Ya tengo Lista esa parte Pero creo que No me va a alcanzar La piedra Estoy Teniendo la sensación De que no me va a alcanzar La piedra No No, no, no No me va a alcanzar Esto Esto no se va a ver Esta parte de aquí No se va a ver Únicamente Les digo Este es el refuerzo Pudiéramos decir Para Para protegernos De los creepers Y otras criaturas Que exploten cosas No No va a alcanzar La piedra Es demasiada Piedra Yo no puedo estar Minando tanto Fuera de cámaras Porque estoy grabando Otras cosas Y es que No se Bueno Si alguien me pudiera decir Que le parece Si Todo esto Está bien Hacerlo a mano Es que De hecho Hay un mod Que me permite Minar A una velocidad Impresionante Es este Bueno De hecho Ahorita Vamos a ver Cómo Cómo funciona Vamos a ver Que necesito Porque es un mod Que requiere De muchos recursos Y apenas vamos empezando Así que no tengo Tantos recursos Ahorita En cuanto pueda Voy a empezar A minar Hacia las profundidades Para empezar A armarme De diamante Y Ir a las dungeon Me va a ayudar mucho Pero es que Es complicado Complicado Están empezando A aparecer Tan temprano Ya está Obscureciendo Y Siento que dura Muy poco El día Y vean En el mapa Ahí aparece Una cantidad De Es que Por allá Me parece Que Que hay muchas Criaturas Peligrosas Voy a dormir Rápido No me gusta Pelear Ahorita De noche Mientras estoy Construyendo A ver Es que Aquí enfrente Me aparecen Muchas cosas O será Que Serán Criaturas Abajo Habrá una Cueva Justo Debajo Donde Estoy Es posible Es posible Es posible Cabe La posibilidad No me va a Alcanzar La piedra Para nada De esto Estoy llenando Muy poco Y ahorita Les voy a enseñar Miné Bastante Miné Miné Bastante Ah Pues de hecho Miren Vamos a ir A conseguir Hierro Primero Vamos a entrar A la tapa De hierro Estamos pasando Por la tapa De piedra Ya tengo El refugio Construido No tenemos Casa aún Porque la casa Pues va a demorar Lo suyo Bastante Bastante Tiempo Como pueden Estar observando O sea Ya van casi Es que no En serio No entiendo En mi cabeza No cabe Miren Yo me he puesto A ver videos De gente Pues youtubers Famosos Como Vegeta Que es uno De los casos Más Este Pues Conocidos Y en 20 minutos Hacen una cantidad De maravillas Yo ya llevo 10 minutos Aquí Y no termino De poner el piso Es Es algo Sorprendente Aunque sea De tomar en cuenta Su trabajo Que uno Pudiera decir Solo está jugando Pero ya que lo empiezas A hacer tú Y te Cronometreas Es complicado Es complicado Cuanto menos Creo que Si 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 Creo que Miren Si A ver Se puede ver La La diferencia No Ah Pero miren Les doy así Y ya Se arregla Si porque he estado Poniendo la piedra Mal La he estado Poniendo mal Wow Son muchos Muchos Diseños En que momento Regreso Eh Ya está No Que al final De cuentas Este no 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 le voy a dar Mucha importancia Que es esto Heart of darkness No se que Corazón de De dragon No de que Corazón Oscuro No entiendo No le voy a tomar Mucha importancia Les decía La apariencia De esta piedra Porque esta va a ir Totalmente oscura Me hubiera gustado Que si Lleva la apariencia Pero estoy viendo Que me Que me Quita tiempo Y gastar un chisel En tanto Solo para poner Algo que no se va a ver Les digo Esta es de protección Y va a este nivel Enterrado Porque a partir de aquí Vamos a empezar A desplantar la casa O sea Es un nivel Más arriba Elevado Todo está planeado Más o menos Todo surge Con Con el tiempo A ver si Termino De poner Esto Ya es Casi Lo último Ya es Casi Lo último Ya O sea Si es menos Yo creo que Otra Visita A la mina Y si Termino Pero ahorita Vamos a minar Un poco Para conseguir Hierro Y vamos a Intentar hacer Unos cultivos Aunque sea Primitivos Algo sencillos Esto ¿Por qué? Porque Piedra Piedra Esto ¿Por qué? Porque La verdad Los cultivos Los quería tener Dentro de casa Como en el tejado Por decirlo así Pero como Nos va a llevar Algo de tiempo Se pueden ver No estoy Terminando De colocar El piso Nos va a llevar Mucho Mucho Tiempo Bastante Tiempo Conseguir Tan solo Los materiales Minando Para hacer La muralla Voy a tener Que minar Muchísimo Fuera de cámaras Muchísimo Pero todo Sea por un bien Ya para acabar Esto Aunque sea Nos vamos A minar Un poco Esto por aquí Esto por aquí Quito esto Así Y listo Me terminé La piedra Me terminé La piedra Entonces eso Fue todo De la piedra Y Vámonos a minar Tengo comida Tengo todo Yo creo Que sí Tengo agua Una mesa De crafteo Carbón Bueno carbón Ahorita en la mina Vamos a la mina Que creo Estaba Estaba Por acá Si no mal Recuerdo Queda de este lado La minita Yo también Lo puedo hacer Como oso Hay demasiados Osos aquí Ah miren Un gato Ese gato Lo vamos a domesticar Creo que con pescado Es más que suficiente Para domesticar Este El gatito Tenemos aquí Nuestra mina Vean Aquí estuve minando Un rato Pero bueno Vamos para más Abajo Vamos a empezar Necesitamos bajar Porque Necesito conseguir Buenos materiales Wow Wow Si lo vi Si lo vi Pero puesto que Él no me vio a mí Wow Una bruja Escuché una bruja Eso es malo No estoy en condiciones De enfrentarme A una bruja Bueno Vamos a minar Un poco Vamos a minar Un poco Yo creo que ya Tendría hierro Suficiente Para hacerme Mi armadura Completa de hierro Pero creo que Todavía no tengo Para hacerme La espada Reforzada Y el pico Escucho Es que Este camino Es muy grande Escucho La bruja Pueden ver Ahí en el mapa Que se ven Muchas criaturas Están aquí Al ladito O están arriba De mí Me estoy Encerrando No debe ser La mejor idea Están creo Justo Arriba De mí Cielos Escuchan Demasiado Cercas Da miedito Wow Un gripe Un gripe Un gripe Un gripe Ok Ok No me mira No me mira No me ve ¿Por qué Hay unas Que tienen Tanta vida? Ok Ok Perfecto Ok Ok Toda la guerra Está de este lado Notamos A la bruja Que es la que más Me preocupa Ok No puede venir ¿Por qué? Se protege La propia Ahí Cielo 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 Si no Dejo cargar La espada Es que eso Es lo que no me gusta De Que hay Las de Digamos El original Tiene que esperar Uno Para Para Vean Nada más Cuanta vida Tiene Eso no es Normal O si Me van a decir Que eso es normal Son super Zombies Son super Zombies Por aquí Me imagino Que hay Si Si hay Un spawn Hay un spawn Estoy en lo correcto Justo arriba De mi Hay un spawn Vamos a ver Si lo puedo rodear Por aquí Estaba Hay un spawn De arañas También Que mello Que mello Vamos por el Carboncito Vamos a hacer Un par de Antorchas Unas cuantas Antorchitas Que más Tomamos Unos Carbón Pronto Tendremos El mod Este Bueno Es que Necesito Aprender A usarlo Porque Vean Este Este De aquí Es 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 Donde Esta Donde Esta No Dejen Es Es Como Para Hacer Una Mina Enorme Muy Rápido Muy Rápido A A Aquí Aquí Está Miren Es Este Es Este De ¿Cómo se llama Este? ¿Cómo se llama El mod Pero Es Este Nos va A permitir Construir La Mina Esta Que va A avanzar Muy Rápido ¿Qué es este mod? La verdad Ni recuerdo Pero déjenme Investigo Un poco Más Ya me tienen Harto Los Animales A ver Dejen Este Opciones Gráficos Idioma Controles Chat Informes Música Y Sonido Volumen General Porque Me Está Volviendo Loco No Sé Que tal Se Escuche En El Video Es Que Hay Que Hay Mucho Carbón Pero No Vengo Por Carbón Ahora Mismo Wow Este Para Allá Viejo Este Para Allá Vete Ok Hay Mucho Que Explore En Esta Mina Hay Mucho Mucho En Verdad Y Aquí Como Es Un Spawn Y Hay De Nuevo Zones Esto Podría Ser Perfectamente Una Granja De Experiencia Muy Buena Mientras No Aparezcan Zombitos Esto Es Perfectamente Una Granja De Experiencia Tendable Como Ven Es Algo Tramposo Yo No Lo Así Yo Lo Veo Como Aprovechar Una Situación Natural Ya Estaba Hecho Yo No Interferí En Lo Absoluto Ah Pues Miren Creo Que Se Soltaron Corazoncitos No Si Esto Lo Que Les Digo Hay Como Un Spawn Allá Arriba Necesito Subir Antes De Que Venga Para Acá Aquí Estoy Aquí Estoy Tonto Aquí Estoy Oh Vengan Todos Vengan Todos Por Mí Ojalá Si me Alcanzan La Golpeaste Hace Rato No Me Encantaban Hace Siento Que Hace Muy Poco Daño A Mi Arma Es Que Vean Cuanta Vida Tienen Tienen Demasiada Vida Eso Está Bien Siento Que Si Le Agrega Un Toque De Dificultad Siento Que Si Este Le Agrega Eso Atrás 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 No 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 Casi Muero Voy a morir Voy a morir ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Voy a morir Voy a morir No tengo leche No tengo leche Diablo ¿Para aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿La salida? ¿La salida? Wow Wow En qué momento Se nos complicó tanto Con estas arañitas venenosas Vete Cielos ¿De dónde salen tantos? Oh ¿De dónde? ¿De dónde salen tantos? Oh Ya me tiene harto esto Que no voy a contestar ¿De dónde salen tantos? Si lo peor de todo Tan fuertes La van a matar ¿De dónde salen tantos? Señor No 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 Me acorralaron Me acorralaron ¿De dónde estaban? De arriba Estaban saliendo todos Vienen de arriba Vámonos Vámonos No Vámonos 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 No No Vámonos de aquí Muy peligrosa esa mina Muy peligrosa Ahora necesito llegar a la casa a salvo ¿Qué es esto? Es Un gigante Wow 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 Es un gigante Wow Ok Se vuelve loco Es 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 un gigante Y ahí hay un hombre lobo Y al hombre lobo no le hace daño Si no es con una espada de plata Demasiado estrés en un momento Que no me vea ¿Qué es eso? Una araña envuelta No ¿Qué es eso? Y ahora No Eso debe ser muy fuerte No Vamos a escondernos A dormir A dormir No me va a dejar dormir A ver Dame hierro Vamos a ver si puedo hacerme Sin oreo Esto no se cocina aquí Yo pensaba que sí Guardo esto otra vez Vamos a ver Dame 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 A ver ¿Qué armadura tengo ya? Tengo Golden Esto es como de oro ¿No? Y esto tiene protección Bueno Esto ya tiene encantamientos Pero no sé que tan bueno sea Voy a hacerme Las cosas necesarias El peto Y unas botitas Listo Y ahora voy a hacer bloques Tengo 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 Diablos Diablos Voy a guardar No quiero esto Es que no sé qué hacer ¿Qué es esto? Ok Me dio Algo que no quiero Vienen A ver Vamos a tirar toda la basura Tirar 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 Todo esto no lo quiero Vamos a guardar Todo lo que sí quiero Creo la armadura Guardo esto Y voy a guardar La armadura Esta que es como de oro Y creo que ya es todo ¿No? Pongo el peto Pantalones Ah miren ya tenía De hecho pantalones Pues me voy a poner Estos que están nuevos Dejo estos Y ya puedo proceder A Ahora sí Hacer bloques Para hacer mi espada Reforzada Tengo Que para la espada Se ocupa Esto ¿No? De hecho me van a hacer falta Aquí tengo más Para otra espada No Esto aquí así Listo Ya tengo tres espadas Las tres espadas Se colocan así Y ya puedo colocar Esto aquí así Listo Ya tengo esto aquí así Tengo Una espada ¿Qué hace? Esta hace ¿Cuánto hace de daño? ¿Seis de daño? Este hace diez de daño Me parece perfecto A ver ok Voy entonces a tirar Es que ¿Qué recogí? ¿Qué recogí? Esto no lo quiero Y esta no la quiero Vamos a poner a prueba Nuestra nueva espada ¿Dónde están ahora sí? ¿Quién? ¿Quién quiere morir primero? ¿Quién? ¿Quién va primero? ¿Tú vas primero? ¿Tú vas primero? A ver Pero ¡Ah! Pero déjame acerco Listo Ven, ven para acá Ven para acá Que me va a matar ¡Ah! Que ya no me marquen Ya voy a terminar De grabar Pues bueno chicos Eh Me despido Eh Una disculpa Ahí tanta llamada entrante Pero voy a ver Quien está marquen marquen Así que eso ha sido Todo por hoy chicos Aquí me despido con Todo balaseado Y Nos vemos en un próximo video El día de mañana Espero les haya gustado Vimos un poquito de Mina Voy a intentar este Pues conseguir más materiales Mínimo para acabar La parte inferior De la casa O un avance Pero voy a conseguir La mayor cantidad De materiales posibles Madera Eh Piedra Y Y Marvel Que es lo que voy a ocupar Para la parte inferior De la casa Y entonces Nos vemos en un próximo video Chicos Y Chau chau Adiós No sé cómo terminar Quedó algo raro Porque estoy aquí Al pendiente de Las llamadas Adiósito Adiósito